Quiero despertar y observar un nuevo paisaje Quiero despertar y observar otro paisaje Donde nos respetemos como humanos Que existan más buenos que malos Hace falta restaurar valores Cambiar las balas por las flores Fortalecer la educación en escalas mayores En los barrios se escuchan las detonaciones Las municiones son más baratas que condones Ando buscando una hermandad que está disuelta La violencia anda suelta y libre como el aire Infectando a las personas con un virus salvaje Proclamando paz y viviendo en guerra Proclamando paz y viviendo en guerra No engañes a mi gente, no ensucie nuestra tierra Basta de muerte, paremos la violencia Que la especie humana vive en decadencia Basta de muerte, paremos la violencia Que la especie humana vive en decadencia Que la especie humana vive en decadencia Para el gatillo, señor asesino Que si siembras balas, balas recoge tu destino Balas recoge Para el gatillo, señor asesino, que si siembras balas, balas recoge tu destino, balas recoge Suelo salir con ganas, pero hoy la tristeza abunda, soledad si me acompañas, guarda silencio, escucha Que hoy desperté con esa sensación amarga, confundido y con lágrimas un tanto amontonadas Tiempo tú no descansas, quisiera rodear al mundo y poder llegar a todos Pa' convencerlos de que no hay mayor locura que aceptar que somos presos de algunas mentes oscuras Que por ambición cambiaron tu tranquilidad, la de tus hijos, de mis hijos y toda la humanidad Si te cuesta entender, tranquilo, sé que es difícil, pero no sigas creyendo en aquel que te humille No creo en paz que llegan después de las guerras, tampoco en educarme para ser esclavo Y si te hablo de una forma más sincera, amo la honestidad que lleva todo ser humano No creo en paz que llegan después de las guerras, tampoco en educarme para ser esclavo Y si te hablo de una forma más sincera, amo la honestidad que lleva todo ser humano Todo ser humano Para el gatillo, señor asesino, que si siembras balas, balas recoge tu destino Balas recoge tu destino Balas recoge Es respetar a la vida, la especie humana Es llevar la mano en el corazón Saber Que la vida es una Soy mega Pisa el galáctico Urban Natural Dry la 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 Hey La 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 Friends